La verdad ya estaba en la banca, pero bueno, viéndolo desde ahí, para mí no fue. Después, hablándolo con Emanuel, tampoco me dice que lo toca. Después, bueno, el primer tiempo tenemos ahí un gol que era legal, ¿no? Que lo termina cobrando el juez de línea cuando estaba de espalda, ¿no? Que hubiera suponido el 1 a 0 y un golpe anímico importante para ello. Y a nosotros no hubiera venido muy bien, además de marcar de visitante. Pero bueno, ya está, ya pasó esas cosas. Ahora hay que pensar en revertir este resultado. Que si bien no es un buen resultado, pero bueno, se puede revertir, ¿no? Ya lo hemos hecho con el Sporting. No, del árbitro no hablábamos. La verdad que tratamos de enfocar en nosotros, en lo que hicimos. Y ahora tratar de, ahora en la vuelta, tratar de dar vuelta el resultado. No me gusta hablar del arbitraje, pero creo que hoy, cada vez que nos pita Francisco Chacón, siempre que estamos perjudicados, ¿no? Entonces, bueno, te vas con un sabor amargo, ¿no? Porque el equipo había hecho un partido muy serio. Y al final, bueno, no sé si fue penal o no, pero fue muy, muy una, una jugada de esas. Ahí mira el partido que muchas veces no se marca en falta y él la ha decidido marcar. Es un partido importante que tenemos que seguir sumando en la liga. Obviamente, este, no hay que ser inteligentes, descansar para llegar muy bien al profesional. ¿Cuánto les parto con ustedes? Siempre pasa algo raro, cada vez que nos pita a él, ¿no? Entonces, habría que, habrá que analizarlo bien. Si nos vuelve a tocar, habría que, te voy a decir casi que checarlo con lupa, para que no nos vuelva a saber nada, nada raro. Gracias. Gracias.